Partieron por los palos María Sol en el primer lugar, en el segundo puesto abierto Taoma en el tercero Involk. El elegido pasa al tercero Taoma, al segundo en el cuarto quedó Involk, en el quinto Cristaloid, en el sexto Piperona, en el séptimo Atinadito, el octavo para De Alcon. En el noveno lugar, Depart Lane, en la curva de los 900, el décimo Esparalí por fuera que va pasando al noveno décimo, quedó Depart Lane en el undécimo lugar, Lucy Divina cuando ya están en tierra derecha, pasaron en 23 segundos 59 centésimas en el duodécimo Gran Gestorante, penúltimo Arabian Stone, penúltimo Milmas en el último lugar, el Avatar, quedan 400 metros de carrera en el primer lugar, está María Sol con un cuerpo de ventaja sobre Involk en el tercero abierto, Taoma en el cuarto lugar por el lado interior de Alcor, el quinto Esparalí elegido en el sector Cristaloid, en el séptimo Piperona, octavo Atinadito, noveno por el lado interior María Sol, en el noveno lugar María Sol, el décimo Esparalí cuando quedan los últimos 200 metros, pasó a dominar Involk, sacó dos cuerpos de ventaja sobre María Sol en el tercero de Alcor, el cuarto lugar es para Taoma en el quinto Piperona, sigue fácil Involk, cuatro cuerpos de ventaja, van a llegar y gana Involk, el segundo María Sol en el tercero de Alcor, en el cuarto Taoma, en el quinto Piperona, en el sexto quedó Lucy Divina, el séptimo para el elegido octavo, Atinadito en el décimo lugar, Lee, un décimo el avatar, duodécimo a Milmas, décimo tercero Arabian Stone en el penúltimo gran gestor, en el último de Park Lane. Atinadito en el décimo gran gestor, ante penúltimo Arabian Stone, penúltimo Milmas, en el último lugar, el avatar, quedan 400 metros, 200 metros de carrera, en el primer lugar está María Sol con un cuerpo de ventaja sobre Involk, en el tercero abierto Taoma, en el cuarto lugar por el lado interior de Alcor, el quinto Esparalí elegido en el sector Criptraloide, en el séptimo Piperona, octavo Atinadito, noveno por el lado interior María Sol, en el noveno lugar María Sol, el décimo Esparalí cuando quedan los últimos 200 metros, pasó a dominar Involk, sacó dos cuerpos de ventaja sobre María Sol en el tercero de Alcor, el cuarto lugar es para Taoma, en el quinto Piperona, sigue fácil Involk, cuatro cuerpos de ventaja, van a llegar y gana Involk. El segundo María...